Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcela Muñoz, soy analista fundamental en Vector Análisis y en esta ocasión me siento muy afortunada de que Pablo Bernal, director del segmento patrimonial para Vanguard América Latina, me acompaña en este capítulo de Charlemos a Fondo. Por favor, Pablo, cuéntanos para que la audiencia tenga un contexto. ¿Quién es Vanguard y qué tipo de productos ofrece? Hola Marcela, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Vanguard es un administrador de activos, es el segundo más grande del mundo, de hecho, gestionamos con los movimientos que ha habido últimamente en el mercado, algo entre 7 y 8 billones de dólares o trillones en inglés. Somos la empresa de fondos mutuos más grande del mundo, que es nuestro principal producto de inversión, aunque también tenemos ETFs que últimamente son mucho más populares, los ETFs ya hablaremos más de ello, pero son una especie de fondos de inversión que cotizan en el mercado de valores como si fueran una acción. Me gustaría resaltar que Vanguard es una empresa mutual. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa propiedad de los fondos y ETFs que gestiona y por consiguiente de los clientes que tienen estos fondos y ETFs. ¿Qué quiere decir? Que Vanguard es propiedad de los clientes. No tenemos inversionistas o dueños externos ni en los mercados públicos ni privados y esto hace que la alineación de intereses con los clientes sea absoluta, dado que son también nuestros dueños, nuestros accionistas. Y por otro lado, nos da la oportunidad de operar a costo. No buscamos generar una utilidad para un tercero, para un accionista, por lo cual podemos operar la empresa a lo que nos cuesta, a lo que cuesta operar los fondos y ETFs que gestionamos. Y eso ha hecho que tengamos los productos de menor costo. Muchas veces nos dicen que es una estrategia comercial que buscamos reducir costos para captar más activos. Pues no necesariamente, sino es producto de esta estructura mutual que nos permite operar a costo. Entonces, conforme obtenemos economías de escala, conforme más activos entran a nuestros productos, podemos reducir así entonces lo que cobramos por la administración de los mismos. Y bueno, quizá resaltar que en México tenemos una oficina desde 2017, donde ofrecemos principalmente ETFs que están listados en la Bolsa Mexicana de Valores y en Viva, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, el famoso SIC. Y eso hace que cualquier inversionista en México, con acceso a la bolsa, pueda comprar nuestros productos de manera relativamente sencilla. Muy interesante todo lo que nos comenta, sobre todo esta perspectiva que tienen ustedes, de velar por el mayor interés de los inversionistas. Y en este sentido, nos puedes comentar un poquito más, ¿cuáles son los principios de inversión de bancaria? Claro que sí. Nuestros principios de inversión son cuatro. El primero de ellos es tener objetivos o metas claras. Estas tienen que ser metas específicas. Quiero ahorrar para el giro, para comprar una casa, para la educación de mis hijos. Medibles, ¿no? Que puedas saber, oye, necesito tener tantos millones de pesos o tantos miles de pesos a cierta fecha. Alcanzables, ¿no? Que sean realizables, ¿no? No puedes tener una meta. Quiero ganar 30% todos los años, pues resultará muy complicado lograrlo. Y bueno, también acotadas a un tiempo, como les decía, que podamos tener un horizonte de inversión, ¿no? Es decir, quiero invertir para los próximos 20 años cuando me pienso retirar y de ahí, pues voy a empezar a gastar ese dinero. Por poner un ejemplo. El segundo principio de inversión es balance o, dicho de otra manera, diversificación. Tener un portafolio conformado de múltiples clases de activos con un gran número de instrumentos, de acciones o de bonos. Ahora vamos a hablar cómo puedes hacer esto de manera muy fácil y sencilla con un ETF. Y esto permita que tu portafolio, pues, sea una especie de portafolio de todo terreno, ¿no? Y que todos los entornos de mercado, pues, sí pueda tener minusvalías, pero esté protegido para que en el largo plazo se desempeñe de manera favorable y te ayude a alcanzar tus objetivos. El tercer principio de inversión que tenemos es el costo o la importancia del costo en las inversiones, ¿no? Hay que fijarse mucho en cuánto está costando realizar una inversión. Tanto en comisiones, por ejemplo, de entrada y de salida, ¿no? De corretajes, como en comisiones de administración, que son aquellas que cobramos los administradores activos por gestionar un fondo o un ETF. Y esto es importante porque a mayor costo, menor rendimiento, todo lo demás constante. Y bueno, por último, creo que quizás es el más importante de nuestros principios, es la disciplina. Tener la disciplina para pegarse a un plan, ¿no? A un plan de inversiones y no, por ejemplo, en momentos como en los mercados actuales, donde hemos visto, pues, caídas importantes, pues, no caer en pánico, sino más bien recordar que estamos invirtiendo para el largo plazo o para cierto horizonte. Y más bien, por ejemplo, en estos momentos, en vez de apanicarse y vender, comprar un poco más para volver a la asignación de activos originales. Si yo tenía 40% en acciones y hoy por la caída en los mercados tengo 35, pues, lo más prudente sería regresar a 40% y no apanicarse y vender. Maravilloso. Y en este sentido también te quería preguntar, o sea, si nos puedes comentar, ¿qué es específicamente un ETF y cuáles son estas ventajas que nos brindan para invertir? Claro, Marcela. Los ETFs, como les decía hace unos momentos, son fondos que cotizan en el mercado de valores. Al estar cotizando en el mercado, estar listados como si fueran una acción, de la misma forma que se listan las acciones de Apple o de América Móvil aquí en México, un ETF se lista también en un exchange, en una bolsa. Esto hace que cualquier inversionista con acceso al mercado, que hoy en día es muy fácil tener ese acceso al mercado, con iVector, por ejemplo, pues, se puede hacer de manera relativamente sencilla. Esto permite, como les decía, que cualquier inversionista pueda comprarlos. Y es una de las principales ventajas, el acceso y la liquidez al estar listados. Además, te brindan diversificación porque los ETFs están compuestos. Normalmente buscan seguir un índice, un índice de mercado como el S&P 500 o como en México el Futsi Viva. Y estos índices de mercado suelen estar sumamente diversificados. El S&P 500, por ejemplo, tiene 500 emisoras, pero hay índices que tienen arriba de 9000 emisoras. Así que al comprar un ETF que replica un índice, estás comprando esas 9000 emisoras en este caso. Y ahora vamos, si quieres, podemos entrar a más detalle de estos ETFs en particular. Y bueno, el tercer beneficio que me gustaría destacar es el bajo costo y la igualdad de condiciones que le da a los inversionistas al comprar un ETF en cuanto a costos. Los ETFs, por sus características, suelen tener costos de administración relativamente bajos, sobre todo comparados con los fondos de inversión activos más tradicionales. Por ejemplo, Vanguard en promedio cobra 0.09%, o sea, menos de una décima de 1% en promedio por administrar nuestros ETFs. Esto me parece que es sumamente importante, como les decía, mayor costo, menor rendimiento. ¿Y por qué les decía que brinda igualdad de circunstancias? Porque a diferencia de un fondo mutuo, donde puede haber distintas clases o series, que de acuerdo al monto invertido o de acuerdo al valor del cliente, le cobran más o menos. Un ETF le cobra lo mismo a todos los inversionistas, desde el plan de pensiones más grande del mundo, hasta el inversionista que compra uno o dos títulos del ETF. Muy bien, me encanta que nos des como mucha mayor perspectiva de todas estas ventajas, pero Pablo, desde tu punto de vista, con esta situación como la estamos viviendo, ¿qué tipos de ETFs deberemos de tener hoy a la mano, que debemos de estar analizando, que nos pueden ser como mucho más valiosos? Cuando hablaba de los principios de inversión, creo que hoy hace que la diversificación sea aún más importante. Entonces, buscar ETFs que inviertan en mercados amplios, que tengan muchas emisoras de distintos sectores, de distintas capitalizaciones, es muy importante. Te voy a poner un ejemplo, tenemos un ETF que el ticker, la clave de pizarra es BT, V de Vanguard T, y este invierte en acciones de todo el mundo, tanto mercados desarrollados como mercados emergentes, y es el ETF que justamente les comentaba, tiene más de 9000 emisoras subyacentes. Con una sola compra, estás comprando 9000 acciones. Desde mi punto de vista, hoy hace mucho más sentido estar bien diversificados, no sabemos qué mercado va a ser el que tenga mejor desempeño en el futuro, cualquiera que les diga eso, pues está haciendo una estimación, no tienen certeza, entonces estar diversificados hace mucho sentido. Sí, adicionalmente a que cuentas como que con esta cobertura, por así decirlo, en términos de tipo de cambio, entonces tienes como que una doble ventaja. Pues sí, estás expuesto a, en este caso que son acciones, estás expuesto a acciones de todo el mundo, que cotizan en todas las monedas, mucho en dólares, obviamente, pero también en euros, yenes, incluso acciones de China, de Brasil, así que tienes una exposición a todo el mundo. Y luego hay un ETF similar, o ETF similares, que invierten en bonos de todo el mundo, en bonos de todo tipo. Por ejemplo, uno es el BND, aquí en este caso B de bueno, ND. El BND invierte en todo el espectro de bonos de Estados Unidos. Aquí sí estás en dólares nada más. Pero tienes bonos corporativos, bonos del tesoro, bonos respaldados por hipotecas. Igual, tiene más de 9000 bonos, si no mal recuerdo. Esto quiere decir que con un solo trade, una vez más, puedes comprar 9000 bonos. Si comprabas estos 12 ETFs en un portafolio, en la ponderación que tú así lo decidas de acuerdo a tu perfil de riesgo, podrías tener un portafolio sumamente completo, con prácticamente todas las acciones invertibles en el mundo y prácticamente todos los bonos, al menos los bonos denominados en dólares en el mundo. Totalmente de acuerdo. Entonces ya tienes a través de 12 ETFs una estrategia integral de inversión. Necesitas, vamos, ni 5000 pesos para poder construir este portafolio tan poderoso. Ahora sí que es algo bastante alcanzable que se puede realizar a través de cualquier plataforma de trading. O sea, uno mismo lo puede ir estructurando, ¿no? Exacto. Comentábamos que estos ETFs están disponibles al estar listados en las bolsas de México. Se pueden comprar a través de Vector de manera relativamente sencilla. Así es. Pues muchísimas gracias, Pablo, por aclararnos estas dudas que teníamos. Ha sido muy valiosa la información que hemos recibido de tu parte. Y pues gracias a todos por vernos en un capítulo más de Chalemos a Fondo, el cual se realiza con iVector. Muchas gracias. Hasta luego.